Bienvenidos sean a un nuevo video en que voy a reaccionar al Santos Toluca jornada 17 de la iLiga MX Partido que se jugó el sábado 6 de junio a las 2 de la tarde Entonces vamos a ver el partido de Santos Toluca Un partido que Santos debe ganar para meterse en quinto quizás Y bueno, tiene 28 puntos y está clasificado Bueno pues aquí va a empezar el partido Empieza los del Santos Y bueno aquí la tiene pues Mateus Ahí la tiene que jugando con los controles del equipo de Santos Está jugando Eduardo Aguirre Y por parte del equipo de Toluca está jugando Diego Rosales Entonces yo que sepa Diego Rosales es un jugador que pues no sabe tanto jugar Pero pues también Aguirre no sabe tanto jugar Entonces ahí está muy difícil partera Pero bueno aquí llega del equipo de Toluca Se mete al área, dispara y bueno la saca los defensas muy bien Tiene jugada del equipo de Toluca pardo Aquí la tiene pues ahí como que bien buscando a un jugador para pasarla Y aquí pues se equivoca a William de Asilio No, la regresa pero aún así también se equivoca nuevamente Entonces Santos tiene la posición del balón minuto 3 Y así pues vamos 0-0 Y bueno si ahorita Si empatamos o perdemos Nos enfrentaríamos a León La verdad si veo muy difícil que ganemos ante León Ya que es Osa Y luego pues jugaría Aguirre Lo que quiera Entonces pues no sé Está muy difícil Si logremos pasar a la siguiente ronda de más de cuartos de final Pues ahí veremos Ahí veremos Qué pasa con Con esto Ojo, ojo minuto Aquí Furch Martí Minuto 20 Ya tenía una jugada del equipo del Santos Ahí que se metió en medio Pero pues no, no supo qué hacer Cuando ya estaba ahí adentro Que con dos defensas de Toluca Entonces se nos va esa jugada 3 contra 2 Vamos, ahí sí se hace Ya son 3 contra 3 Y ya pues Pero aún así mete gol Santos Se pone Adelante del equipo del Santos En minuto 30 Faltando 15 minutos Para que se acabe el primer tiempo Aquí en el FIFA Pues falta muy Como un minuto yo creo Pero por un fin Estamos ganando Por la mínima ahorita Por la mínima estamos ganando Y bueno pues Se veo difícil Pero la metió David Está muy bien En la defensa Santos Lo estoy viendo muy bien En la defensa Y bueno pues a ver si Defiende muy bien Aguirre Pues para conseguir la victoria Y enfrentarnos a otro equipo Que el equipo que sería Sería ante el América Entonces También un equipo fuerte Pero Si se puede con el América Más que el León Y otra esquina Para el equipo del Santos Ahí con Norrantia En medio Le pasa con Lozano Andrean Lozano La saca La defensa De Toluca Aquí Que consigue Lo lleva Pero Le falta algo más Le falta algo más Le falta algo más Ryan Lozano Que lo metió Lo metió el titular Aguirre Y bueno Aquí se le pasa A su Otro A Ryan Lozano Rivas Que hace un Una vuelta Y luego Acaba también Otra vuelta Pero No consigue Un buen disparo Y se nos va el balón Ahora tiene Toluca Y bueno pues Ya Agraban dos minutos Y aquí se debe Acabar Aquí se acaba El primer tiempo El equipo del Santos Va ganando Por la mínima En un parque Que está Defendiendo Está defendiendo Bien Y bueno pues A ver Si conseguimos Esos tres puntos Para colocarnos En Sexto lugar Claro Me equivoqué No en el quinto En el sexto lugar Pero Pues ya no salieron Bueno ya va a empezar El segundo tiempo No hubo cambios De ningún equipo Entonces Empezamos Así Con los mismos Once Veintidós jugadores Que inician El partido Y bueno Empezaban los Del Toluca Que la tiene Pues Hay no sé Quien la traiga Porque no se ven Los nombres De los jugadores Pero yo no conozco Tantos de Toluca Pero bueno Ahí la tiene Toluca Se casi se mete Gracias a Dios Arteaga la sacó Que está Pues en medio Sepa como está Ya Pero Las La Perdonan Y se la quitan Y luego Aquí es Neste disparo Que ataja Jonathan Orozco Muy bien Pero o sea Patio esquina Y viene Este tío de esquina Y otra Atajada más De Jonathan Y la sacó Y dio aquí Gran barrio De Santos No sé Quien fue Pero va para Tio esquina Donde Los entran Y El cabezazo Se da Para Al lado Pero otra vez Tio esquina No me he fijado Y dio aquí Otra vez Y Se mete el gol Empata El equipo De Toluca Minuto 53 Se empata Un gol En donde Pues De tantos rebotes En un tiro Esquina Llega El cabezazo Este Y Le mete Adentro Y bueno Se pone Un 1x1 1x1 Y aquí La tiene Furch Lozano Furch ¡Casi! Están haciendo Buena jugada y bueno que ya tenemos este pase para Orrantia Orrantia esta ahi se quita ole ole y por en medio mete este pase que Fulch mete el segundo 2-1 minuto 60 otra vez nos metemos en el sexto lugar y nos enfrentaremos al América esperamos que defienda bien como en el primer tiempo lo estaba haciendo este aquí vamos vamos Santos juega de Toluca ahí Estrada que la tiene para atrás a tocar el equipo tuvo que hacer ninguna presión de los jueves de Santos gol de Toluca minuto 78 nos empata nuevamente y no se cuantas veces he dicho nuevamente pero nos empata y aquí requiere ese cambio en donde creo que va a sacar Orrantia y va a entrar Garnica veremos y creo que va a ser otro cambio va a sacar Aguirre ahí mismo y va a entrar Valdez esos dos cambios hace Aguirre para meter el tercer gol y pues ahora vamos a ver aquí va a tener Toluca dispara y mete el tercer gol nos da la vuelta Toluca aquí voy a ir con este golecito nos mete el tercero bueno pues que hacemos creo que va a hacer otra vez cambio va a sacar Furch y entra Rivero que Rivero tiene que jugar pero no lo metía pero para jugar los controles no hay jugar y bueno no pues está difícil esta cosa y bueno pues aquí se acaba el partido gana el equipo de Toluca de visitante tres puntos muy valiosos aquí se acaba el video gana el Toluca de visitante nos enfrentaremos a León no hay de otra cosa no hay que no que falta más partidos de esta liga si no es de que vamos a tener que enfrentar a ellos va a ser yo creo entre esta semana entre semana y bueno si les gustó este video dale like compártelo con tus amigos suscríbete y sígueme en mis redes sociales que salen al final del video entonces nos vemos que salen